I got dumb bitch-itis, I might even be a side Fantastic Show presenta Aseguran que Belinda se fue de México para huir de Cristian Mabal Muy buenas a todos, mi nombre es Carto La famosa cantante y actriz Belinda nacida en España Dio conocer que se mudara a España tras casi dos meses después de haberse separado Del famoso cantante de María Cheño, Cristian Mabal En una entrevista para Megastar FM de España La cantante reveló parte de sus próximos planes en un futuro Entre los que se destaca estar próxima en su estrenar de la serie de Bienvenidos a Dena al lado de Netflix Una producción que saldrá mediante esa plataforma Y que recientemente se reveló que verá la luz el próximo 6 de mayo En ella además de actuar, dio conocer que compuso dos canciones nuevas Tras la serie filmada en España Y tras el rompimiento de su relación amorosa con Cristian Mabal Con el cual incluso tenía planes para casarse Daría a conocer que se muda a España Esto es parte de llevarse una buena experiencia Y amigos rodando en el país europeo con Bienvenidos a Edén Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo De hecho ya me voy a instalar aquí a vivir Que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa en mi vida Aseguraría a ella Sin embargo a través de redes sociales Empecé a surgir una idea nueva De que la razón real por la cual Belinda Se iría de México es para huir de Cristian Mabal A partir de esta idea surgen bastantes teorías Que si por el anillo Que si por algún fraude Que no quiere hablar de él Que quiere evitar que sea cohesionada cerca de él Etcétera, etcétera Pero la mayoría se reduce al mismo tema De que no quiere hablar ni mencionar a Cristian Mabal Pues a pesar que no se sabe exactamente Cómo terminó su noviazgo conocido como Nodelli Muchos aseguran que no fue de la mejor manera posible Ya que si no fuera así El cantante ya no somos ni seremos Y compositor de botella tras botella No se habría borrado tan rápido sus tatuajes en honor a Belinda Puesto que los conservaría como un lindo recuerdo De lo que quedó en el pasado Sin embargo Apenas terminaría con la famosa cantante de España El cantante rápidamente se tatuaría De nueva cuenta las zonas que se tatúan en honor a Belinda Hace el momento se sabe únicamente Que ha modificado dos tatuajes El de su oreja derecha En el cual decía la palabra Beli Donde ahora se encuentra los cuatro palos de póker Y los ojos de Belinda en pleno pecho Pues a pesar que no se sabe si ya el cambio terminó Según se revelaría ahora Y se encuentran un par de alas Sin embargo Belinda para aparentar que no fue esto Mencionaría en la misma entrevista Yo soy española Además nací en Madrid Y el poder regresar a vivir acá Me causa mucha ilusión Porque al final uno siempre regresa a casa A alguna manera en algún momento de su vida Y ahora yo también me siento como de regreso en casa también Estoy disfrutando mucho de este momento Porque amo España Aseguraría junto algunos detalles más Dando a conocer que se instalará en la ciudad de Madrid Sin embargo Y hay que tener bastante en cuenta esto A pesar que Belinda mencionaría Que le encanta España y Madrid Hay que recordar que en ocasiones anteriores México es un lugar donde no se quisiera ir Sin embargo ahora que se ha ido Quedas con cara de ¿Qué pasó aquí? Por lo cual la teoría Y la idea de que Cristian Maval Fue la razón por la cual Belinda se iría de México Hace que cobre todavía mucho más sentido Y bien ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Si quieres saber más acerca de Belinda y de Cristian Maval Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente Qué pasa con Belinda Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Adiós Chau